Viajando por los continentes Por el extranjero La gente a mí me dice Evito tú eres viajero Y no le creo Y yo lo veo Y quiero hacer feliz Cuántas veces yo caí Pero proseguí Viajero Siempre yo seré para ti Viajero Solo por tu amor yo seré viajero Siempre yo seré para ti Viajero 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 Cantándole a la gente buena Y mirando al cielo Cuando yo entono mi guitarra Me dicen que tú eres bueno Y yo le creo Y yo lo veo Y lo quiero hacer feliz Cuántas veces yo caí Pero proseguí Pero proseguí Viajero Viajero Siempre yo seré para ti Viajero Viajero Solo por tu amor yo seré viajero Viajero Siempre yo seré para ti Viajero 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 Y no fue fácil Amor, quedarme solo sin ti, amor Y no fue fácil vivir sin ti porque la vida te la di a ti Pero por ti, pues viajero Viajero Oh, extranjero Viajero Solo por tu amor Viajero 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 Solo por tu amor